todos estos seres que ves acá están muriendo mientras están viviendo y están viviendo mientras están muriendo ocurre a la vez todos estos seres y me incluyo y te incluyo estamos muriendo mientras estamos viviendo y estamos viviendo mientras estamos muriendo y tal vez sea solo esto que hacemos que no hacemos mientras estamos muriendo y viviendo al mismo tiempo vamos a ver vamos a ver vamos a ver